Abandonado por el hombre, acogido por Dios Amado Dios, Tú que conoces mi corazón te das cuenta de la tristeza que siento Tú que has visto la condición en la que me encuentro, puedes sentir el dolor que ahora siento He tratado de servir Señor, de hacer lo mejor que puedo, de ayudar a quien necesita Y en lo que está en mis posibilidades, de ser de bendición a los demás No quiero parecer como el fariseo hablando de mis cualidades Pues sé que tengo mucha suciedad, que todavía tengo que limpiar Sin embargo, quiero desahogarme contigo, pues sé que me entenderás Hoy vengo a pedirte que sanes mi corazón No quiero sentir dolor al pensar en aquellos que se decían mis amigos Pero que no estuvieron velando conmigo cuando yo los necesité Mi angustia era grande, mi necesidad inexplicable Y las tormentas como en temporada de huracanes Se formaban una tras otra Sin ni siquiera dejarme respirar No esperaba mucho Señor Tan solo un poco de comprensión No pedía mucho Solo que me acompañaran en oración Pero no supieron darse cuenta de lo que entre labios les decía No percibieron el calvario que recorría En cambio se alejaron Me criticaron por ser débil Y porque en mis momentos de necesidad No pude suplir la de ellos Pero en el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Gracias porque al estar en soledad Al no tener a nadie a mi alrededor Puedo recurrir mucho más a ti Y depender solamente de tu misericordia y compasión Una vez más Gracias Señor Porque cuando todos se alejan Tú me recibes en tus brazos Amén El versículo 10 del Salmo 27 dice así Aunque mi padre y mi madre me abandonen Tú Señor Te harás cargo de mí Versión Dios Habla Hoy Subtitulado por Jnkoil